Un repentino incendio en la ciudad de Zamora puso los cabellos de punta de quienes se encontraban ubicados en el local de comidas rápidas conocido como Crazy Chicken, los cuales tuvieron que salir. Sí, bueno, los compañeros han salido inmediatamente en cuanto han recibido la llamada para atender ese mergueta. Aparentemente se ha prendido lo que es la cocina donde mantienen bastante aceite, lo que es la freidora de papas y todo eso, ahí ocasiona el incendio. Podemos observar en las imágenes, este es el estado que quedó el local de comidas rápidas conocido como Crazy Chicken. En un total de cuatro bomberos estuvieron presentes en el flagelo para controlarlo. Sí, bueno, solamente hemos controlado la situación. Estamos procediendo a lo que es recoger materiales utilizados para retornar la base. Gracias a Dios, este flagelo no llegó a mayores, simplemente el susto de quienes se encontraban dentro del local de comidas rápidas y la preocupación de los propietarios de los locales aledaños. Sí, no tenemos ninguna persona que haya sido afectada por este incendio. El comando de policía de la subzona 19 brindó el apoyo necesario para que el cuerpo de bomberos pueda realizar su trabajo, así nos indica el capitán Freddy Albujas. Nos indicaron por la central de radio que se estaba produciendo un incendio aquí en el puesto de venta de pollos a la brasa, por lo cual acudió el personal policial. Lo que tratamos de hacer es salvaguardar que las personas no ingresen al interior y dejar que desarrolle su trabajo el cuerpo de bomberos. Así es, esto ha durado alrededor de unos 15 a 20 minutos. Ya al momento ya el cuerpo de bomberos ha extinguido el fuego y ya se está normalizando la situación. Cerca de 30 efectivos policiales acordonaron el área para que las personas no se acercaran al flagelo y permitir que el cuerpo de bomberos realice el trabajo, e incluso ellos mismos arriesgando su propia seguridad para mantener la de los ciudadanos. Al momento ya vemos alrededor de 30 mismos policiales aquí. Así es, si es necesario tendremos que nosotros también intervenir y arriesgar a nosotros para salvaguardar el bienestar de las personas. Gracias a la oportuna respuesta que tuvo el cuerpo de bomberos en este flagelo no se dieron pérdidas humanas, pero sí cuantiosas pérdidas materiales. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.